Lloré fervientemente y esperé que los cielos se abrieran, se cumpliera la promesa pues mi fe permaneció siempre despierta y vi la mano de Dios obrando a mi favor hoy estoy estrenando bendición ya mi milagro llegó, ya mi milagro está aquí por fe lo estoy abrazando milagro llegó, ya mi milagro está aquí por fe lo estoy abrazando no puedo percibir ya mi milagro llegó, ya mi milagro está aquí pedimos que tu obre a mi favor que tu reino esté a mi favor para que todo llegue por añadidura justo ahora que sigo viendo la tele realidad, que sigo viendo el show del medio mi milagro llegó, ya mi milagro mi milagro llegó, ya mi milagro llegó, ya mi milagro llegó, ya mi milagro quedó